Estamos aquí en el Cambalache, que para nosotros es un encuentro de podcast para hablar de la humanidad, de la filosofía. Por eso es un Cambalache, de todo. ¿Por qué hablar de esto si no tiene importancia y de repente tiene una importancia de puta madre? Estamos acá, en este momento, a punto de empezar una segunda temporada. ¡Boludo! ¡Qué gusto! ¡Salud! ¡Qué lindo! ¡Qué buena volver a ver! Mirá, yo estamos hablando... ¡Te extrañé! Yo también. Te extrañé. Yo también, es medio maricónico. ¡Visto, me voy! Estamos acá en la segunda temporada de Cambalache, algo tenés que cambiar, hijo de puta. Esa es la verdad. Si seguís igual que en la primera temporada, ya fue. Cambalache, algo tenés que cambiar, hijo de puta. Y eso tiene una bajada para todo. Entonces, lo tomamos de cualquier manera. Estamos acá con el gran Rafa Cavada, periodista, el más mejor de todos. ¡Oh, Jorge Lee! ¡Pura Jorge, ¿no? ¡Qué grande, boludo! Perdón, no pude evitarlo. Un placer. Un placer, un placer. Un placer, un placer. Qué gusto tenerte por acá de nuevo. Después de tu gira por The Down On, todo. Mirá, Rafa, muy lindo. Estamos acá también con una... Estamos hablando de la gente que está ahora laburando acá atrás. El John, el Mateo, el Misa, el Iván. ¡Aguante! 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 ¡Aguante el equipo! Y Sarasa. Y el Éter. Y el Éter. El Éter. El Fernando también, que está en equipo. Y Sarasa, que está ahora con todos. ¡Mostro! ¡Mostro! Un gran editor que está en Buenos Aires y que va a ser de Telaguro. Y nosotros estamos en una cosa, mirá. Medio en vivo. Medio lluviendolo después. Estamos saliendo en vivo ya. Estamos saliendo en vivo. Estamos saliendo en vivo. ¡Aguante! ¡Hola! ¡Aguante! Estamos con el Éter que nos va a pedir cosas. Estamos acá, en la segunda temporada de Cambalache. Algo tenés que cambiar, hijo de puta. Y eso nos va a decir las cosas que tenemos que hablar. Claro. La gente está muy asustada, loco. Mirá, yo vengo de... ¿Cómo voy a decir? De Australia. ¿Vamos a hacer, Cambalache, algo tenés que cambiar, hijo de puta? O, Cambalache, mateando se entiende la gente, hijo de puta. Es como las dos cosas. Las dos almas. No, en algún momento hablamos... Queremos tener un invitado. Y lo vamos a ir haciendo para que la gente se postule a eso. Alguien, alguna persona. Eso es una persona que no le importa absolutamente a nadie. ¿Alguna autoridad? Es como lo que... Es como lo que... ¿Qué le importa a la sociedad? Alguien que no le importe a nadie. Y que venga a hablar de temas que no le importan a nadie. La salud de la gente, la educación. ¿Por qué? ¿Qué pasa con las caparazones y las tortugas cuando mueren? ¿Dónde tienen las orejas? Estamos escribiendo en la peli y así les viene la pregunta que era... ¿Qué era? ¿Dónde tienen las orejas las tortugas? Dijimos, sacamos esta pelotudez que lo dice un personaje que de alguna manera decía esa palabra porque aparentemente no tiene nada en la cabeza. Pero, si te pones... ¿El personaje o... El personaje, perdón. La tortuga. El personaje. Y de alguna manera... Hola. Hola, ¿cómo están? Hola. Está saliendo en vivo, ¿eh? Sí. No, tú, tú. Ahora. Saluda a la gente. Hay mucha gente porque estamos aquí desde Cachafás, en la Avenida Italia, 1679, en la parte de adelante, como en el Café Cachafás. Estamos aquí, hay clase de tango atrás, hay un show de tango. Estuve mirando ahí. Boludo, sí. Que ganas aprender a bailar. Oh, tenés que aprender a bailar. Nunca bailado. Siempre digo mi médico me lo prohibido. Bueno, el que toca nunca habla, nunca baila, dice el refrán, y el que habla nunca toca. Vos sos un periodista, boludo. Sí. Y salís en todos lados. Y hay un tema muy tremendo. Yo vengo de Australia. Sí. Venís llegando, ¿no? Vengo llegando, me encontré con mucha comunidad chilena, gente que nos escucha, que nos ve, mucha, mucha. Aguante, australiano. Mucha gente que está allá, muchos chilenos, muchos argentinos, y una de las cosas, no hay inseguridad. No hay una sensación de inseguridad, no hay una sensación de que te van a arrachorearte, que te va a pasar algo. Y eso es algo que al ser humano le hace muy bien, loco. Yo te juro, la gente, no hay rejas en las casas, la gente deja la bicicleta tirada en la calle. Porque, de hecho, mi pensamiento era... Como cuando éramos chicos. ¡Claro, boludo! Y nadie pensaba que te iba a robar. No. De hecho, yo veía la bicicleta y decía, uy, me voy a llorar. Yo pensaba en traerme la bicicleta a Santiago, ¿me entendés? Es como el pensamiento que uno tiene de cómo puede ser que la gente deje cosas tiradas en el piso. Yo viví en Atlántida, un balneario que está a 45 kilómetros de Montevideo. Probablemente el lugar donde yo fui más feliz en toda mi vida. Y las casas no tenían rejas. Tenían como un antejardín de pasto. Sí, claro. Y árboles. Y la última vez que fui ya empezaban a tener rejas. No, la última no. Hace unos 10 años empezaban a tener rejas. Y fue como... Me robaron algo. Me robaron algo que era la paz, la confianza, la tranquilidad. Porque dejaba la bicicleta ahí, tiraba al lado del árbol. Te ibas a tomar la merienda. Una leche con chocolate, un sándwich. Y volvía la bicicleta. Estaba ahí. Y ahora ya había rejas. Y sentí que algo nos habían quitado. Y la bicicleta. La reja. La reja. La casa tenía una reja pintadas con quejas. Eso dice un tango. Y que tiene que ver con eso. Que para nosotros la reja, el saguán. Nadie golpea el saguán. Esa es la murga. Sí. La Catalina. Pero además del canario luna. ¿Ya? El canario luna con la... Con la... Hola. Con la murga. Es de la época en que grababan juntos Jaime Ross con la... Con la murga y con el canario luna que tenía un bocerrón. El Jaime Ross, boludo. Claro. Tiene una cosa con la Adriana Varela que dice... Tiene una cosa de la bombachita colgada en la... ¿Cómo se llama el tema? La bombachita colgada en la ducha, algo así. Hay algo que te hablo de la inseguridad que... Quiero entrar en algo, boludo. Que es el tema que nos tiene ahora como locos. ¿Qué mierda pasa en Chile que la gente está como desesperada? Como... Quiero hablar de un tema que si lo hablamos ahora... Porque hay una cosa. Vos sos periodista. Yo soy argentino culeado. De alguna manera... Yo soy periodista culeado. Y vos sos periodista. Claro. De alguna manera vos te cagás de risa de todas las cosas que pasan. Yo te hablo de Australia, papá, el chileno... Va a buscar. Se va a vivir Australia. Porque no sé si vive mucho mejor en esta historia que vos decís. Sí, obvio. Pero vive una pelea permanente con la lucha, con sobrevivir. No, pero vas a recolectar kiwi. Y vivís bien. Y en la calle no te asaltan. Y el sistema funciona. Pero si yo te digo algo que la gente más valora en todo... No es que tengan mucha guita ni nada. Porque no es que hay laburas. No, laburan, laburan y vivís mejor, tenés más seguridad. Y lo que más la gente valora es la seguridad, ¿me entendés? Es la seguridad. Claro, la tranquilidad. Bueno, ¿qué habla, boludo? Que sea renconchane. ¿Me entendés? No, pero a ver. Chile siempre ha sobreestimado sus problemas. De partida. Como base fundacional de la conversación. El chileno ama más el orden que la libertad. Sí. De todas maneras. O sea, si hay una protesta frente a la moneda... ¿Por la razón o por la fuerza? El orden por la razón o la fuerza. Hay una protesta enfrente. Mi sobrina uruguaya llegó un día y fue a la moneda a sacar fotos. Ella estudiaba Bellas Artes. Y vuelve... ¿La de tu cuñada? Mi sobrina. Tu sobrina, tu sobrina. Ana Clara. Y Ana Clara vuelve, pero impactada porque había gente protestando por mejores sueldos. Y le habían soltado a los corabineros que habían repartido palos. Y le decían... Pumba, pumba, pumba. Me decía... ¿Pero por qué les pegan? Y le decía... Bueno, la razón es por impedir el tránsito. ¿Por qué? Por impedir el tránsito libre. El libre tránsito de las personas a los autos. Es que eso es doble estándar o es estupidez, boludo. Porque es como que a Capón hay que caiga preso por no pagar impuestos y mató a 1.500 personas. Claro. Es como los mil... Sí, pero ¿por qué ocurre eso? Porque el chileno ama el orden, no la libertad. El orden por sobre la libertad. Mirá acá, tú tenés razón, boludo. O sea, solamente por portar el tránsito... Exacto. Porque desordenaste el asunto. Tu libertad no es más importante que el orden. Eso es una figura que está en la cabeza. Muchos dicen que es portaliano, de la época de Portales. Uno de los mandatarios, que ni siquiera era mandatario, era como el segundo de abordo. El que al final lo terminaron matando. Y Portales, por eso se llaman Portales... Exacto. Las cosas se llaman Portales. Diego Portales era un... Diego, Diego, ahí está. Era un negociante. Y de hecho, su estructura política estaba hecha para asegurar buenos negocios. Era como este... ¿Cómo se llama? El que hacía el lobby. Digo, Portales es como... Hermosillo. Sabaleta. No, 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 no. Salaket. Salaket. Yo estuve en la casa Salaket como... ¿Vos estuviste en esa reunión, ese hijo de puta? No, en esa reunión. Cuando Diego fui, no había ningún político. Uy, vos sabés que yo me invito a lugares así de cosas. Yo, por ejemplo, voy a laburar a un lugar donde no me quiero sacar fotos con ningún culiado de alcalde. Lo digo con que no me contraten nunca más. Me chupé un huevo. Pero es como... No podés. Porque de alguna manera vos no sabés para quién estás trabajando. Como decía Topollillo. Topollillo, ¿te acuerdas que decía que no sabía quién... Que no sabía ni quién mierda lo manejaba. Topollillo, de eso se decía. ¿Quién mierda, de alguna manera... ¿Quién te paga? ¿Quién es el titir? The Master of Puppets. Y sí, boludo, pero yo soy tu padre. Master of Puppets and pulling the strings. Pero una cosa es que te manejen. Otra cosa es que no lo sepas. Otra cosa es que vos sepas y te hagas el boludo y quieras ganar plata con eso. Claro. Y pará. ¿Y por qué dijiste Colchane y hablaste de Diego Portale? Y eso fue un desorden completo. Entraba cualquiera, sin documento. ¿Entraba o entra, boludo? Ahora hay... O sea, ayer pararon una camioneta con 15 tipos, a balazo. Y además pararon a tipos que entraban con material para hacer bombas. Esas noticias no salen, pero están ocurriendo. Ah, hay desmaterial para hacer bombas. O sea, están presos, evidentemente, por ley de control de armas. Entonces, en algún momento llegaron a pasar 90.000 personas por ahí. Y muchos venían, casi todos, tiraban el documento de identidad y me decían, yo me llamo Jorge Liz, digamos. Y después los detenían, me llamó Rafa Cabada. Y después los detenían de nuevo, Sarasa. Claro, boludo. Entonces lo detuviste cuatro veces, pero siempre fue una persona diferente para el registro. ¿Y a quién le conviene eso? Al crimen organizado. Entonces, Chile se encontró con un problema que nunca había tenido. Que Chile era un país súper ingenuo. Aquí cuando la gente se quejaba. Ay, que ya no se puede salir a la calle. Hubiera salido a la calle en Colombia un ratito a las 10 de la noche. Te darías cuenta que no estás. En muchos países no se puede salir a la calle. Pero en Venezuela, a las 10 de la noche está todo cerrado. Cerrado. En Colombia, una vez, yo le dije, me puse a cuidar a un tipo que llegó uno y le dijo que le vendía dos choclos a 5 pesos y valían 6. Y yo le dije al loco, loco, te dijo 6. Y el tipo me dijo, ¿y tú? Hizo así, ojo, porque... Y se fue. Y el tipo que vendía choclos me dijo, usted nunca puede hacer eso acá. No lo haga nunca más. Porque el loco tenía miedo, boludo. A mí no me dio miedo. Después me dio miedo, después caminaba y desapareció el tipo. Se me apretó el orto varias veces en un pueblito. ¿Te acuerdas? Y ahora estábamos en ese... Me dio... Pensé en eso después. Yo dije, no van a decir que me van a cortar la cara. A mí me pasaba en el Cachafás. Cuando estaba en Providencia, que había mucho punga que entraba. Y yo los cazaba, de una. Me daba cuenta cuando entraban a robar. Y era muy fácil robar ahí, porque se bailaba. Entonces la gente dejaba la cartera y se iba. Claro. Entonces, y de repente, yo los cazaba. Me acercaba y le decía a Duna, loco, estás trabajando. A ver, pero ¿cómo? Estoy trabajando porque mi familia... No sé lo que se te cante el culo, pero no acá, hijo de puta. Claro. No, conmigo. No, me estás cagando en el culo. Soy el laburante. Un año me pasó que estaba en petacha. Estaba en pareja con alguien. No me acuerdo ahora qué pasó. No sé quién era. Un periodista que estaba. Le robaron a su mujer. Y salió en la tele. Y empezó todo el mundo a bailar con la cartera encima. Y salimos en todos lados con el tema. La gente se engancha con el robo. Se paranoiquea. Pero, a ver, otra pregunta, sí, del vivo, de esto que está pasando ahora. Así como que la gente está como sacada, que no puede salir a la calle. Así que... ¿Vos pensás que la... ¿Te da susto a vos? ¿Estás con miedo? No, pero debo reconocer que cuando compré un auto para mi familia, pensé en un auto que se pudiera llevar por delante a otro auto en una encerrona. No sé si es miedo, pero sí es prevención. Y yo nunca me imaginé comprar un auto pensando en eso. Yo siempre pensé en un auto grande, donde quepan mis hijos, cómodo, económico. Que cualquier cosa menos económica la auto. Sí, claro, claro. Pero siempre pensé... Nunca se me ocurrió pasar por el ítem que se pueda llevar puesto otro auto completo. Sí, 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 sí. Y de repente dije, pero ¿cuántas veces salió en las noticias que le hacen un encerrador en un auto con niños adentro? Y bajan a la madre y al niño lo sueltan... No, yo me muero, boludo. Mirá, hay algo que tiene que ver con esto que vos planteás de, no sé, de prepararte para... Sí, sí, de que empiece a ocupar un lugar de tus preocupaciones. A mí me empezó a pasar por momentos de decir, che, ¿digo algo esto? ¿Digo esto? Y es como, sí, digo esto, boludo. ¿Me van a venir a secuestrar a mis pibes? ¿Me entendés cómo...? Yo viví la época del secuestro expreso en Argentina. Que era tremendo. O vos te metías en un cine. Te metían en un cine. La más fácil y la más linda, en todo caso, era como que te robaban el celular, llamaban a tu familia y decían, y te decían, tengo secuestrado a su... Lo que sea. Tanta plata. Ahora, depositaban la guita y cuando salía, volvías a la casa y decían, ¡ay, te soltaron! ¿Quién? Es que llamaron que estaba secuestrada. No, me habían robado el celular. Bueno, eso no es nada. Ahora, ¿se puede instalar ese tipo...? ¿Me acuerdo de los futbolistas? ¿Me acuerdo de los futbolistas? ¿En Chile...? Es boludo, claro. Habían secuestrado al papá, papá de futbolistas. Sí, sí me acuerdo. Muchos buenos que se fueron para afuera a Argentina, que se quisieron escapar. Había un momento muy tremendo de robarle la tranquilidad a la gente. Sí, me acuerdo perfectamente. Y esto que vuelvo al orden, a tranquilidad y a la libertad, que es algo que, en el fondo, ¿por qué no reacciona alguien a decir, la puta madre que te parió? Si está pasando esto, no te hablo, no quiero decir esa palabra nefasta de... No se puede preparar una cosa que genere... No sé. En Europa te cuida mucho el turismo porque es de lo que tú vives, ¿no? Está lleno de policía... Policía turística. Turística. Como en México, Costa Rica. Viste que empieza el TikTok, ¿cómo es? Pickpocket, pickpocket, pickpocket. Claro, el lanzador. Y la gente te casa, casa de policía, agarra al pelotudo que está robando la seguridad a la gente, que es lo que la gente quiere. ¿Por qué no pasa eso acá, boludo? Decímelo vos. Porque nunca estuvimos preparados para lo que está ocurriendo ahora. Nunca. Nunca en Chile... A ver, en la estafa desde la cárcel, donde demás le hacían... Loco, deposita 10 lucas, 100 lucas. Era relativamente conocido. El que secuestraran a alguien y lo torturaran, o que en la cárcel torturaran a un tipo para que afuera le pagaran, era una cosa de... El Caribe. Sí, claro, claro, claro. Y un día llegó acá. De la nada, boludo. De la nada. Tipo, acá en Chile... De la nada, ¿te parece? Me parece mucho más organizado. De un día para otro. Pero de un día para otro no significa que sea de la nada. Para mí es como que... Claro, no. Me refiero a que sin aviso. Claro. De la nada es porque sin aviso. No hubo tiempo de preparación. Pero ellos estudiaron eso. Sí. Pero nosotros no lo estudiamos a ellos. No, pero ¿por qué? Porque siempre nos queríamos inmunes. Porque estamos... Pero... Pero... ¿Y quién tuvo la culpa eso? De que llegara tanto venezolano. Venezolano, colombiano. Colombiano, claro. O sea... A ver. La estructura... Mira, cuando se quejaban de este país que llegaba a cualquiera, decían que es la ley. La ley te dice que tú llegás y te quedás ahí y podés trabajar y después conseguir un... Yo me acuerdo de haber discutido con el sheriff, Caspar Rivas, que ama... Por favor, se fue a buscar una ucraniana y después reclamaba. Pero nuestro sistema estaba configurado para un país del confín del mundo. Y después tuvimos la inmigración haitiana. Sobre todo porque nosotros fuimos con la fuerza de paz a Haití. Sí, sí, sí. Y muchos se devolvieron con esposa, con hijos a que ven adoptados. Y ellos le pasaron la voz, vénganse para acá. Y después llegaron los venezolanos. Primero una camada muy, si querís, muy... Muy definida. Clase media-alta, ¿no? Claro, con títulos. Facha, dicen, ¿no? Con títulos. Digamos, instruidos que llegaron acá. No, pero facha con esta onda de ocupar el espacio de la sociedad. Hay fachos y hay... Claro, claro. Y después entró acá todo lo demás. Y ahí entró el tren de Aragua. Entraron organizaciones criminales. Porque se dieron cuenta que este era un país que tenía mil vulnerabilidades. Acá los delincuentes no se agarraban a tiros con los pacos. No, claro. Y que el presidente está en Finlandia andando en bicicleta. Claro, claro. Y va al cerro. Cuando hacía... A mí me tocó un par de coberturas en Colombia para las votaciones. Y tú mirabas y todos los techos tenían francotiradores del ejército para prevenir cualquier cosa. Llegué a un hotel en San Vicente del Caguán y veo a un colega yéndose. Digo, pero Carlitos, ¿por qué? Anoche se encontraba una autobomba acá frente al hotel con 300 kilos de dinamita. Concha tu madre. Y yo le dije, bueno, nadie pone la misma bomba frente al mismo hotel dos veces seguidas. No sé, claro, pero boludo... Nosotros que fuimos a la Caracol para entrar. Sí, sí, sí. Entrar a la Caracol es como si fueras un narcotraficante. Sí, pero en Venezuela se tomaba... Bueno, en Venezuela un día voy en el auto escribiendo a Santiago y el tipo que va manejando me dice, por favor, baja el celular. Le digo, pero... Me dice, te van a parar, te van a apuntar con un arma y vas a tener que entregar el celular. Otra vez veo que un tipo se pasa una roja. Le digo, pero, pero, en este país los semáforos son como una sugerencia. Y un tipo me viene y dice, la última vez que me van a ir a un semáforo, me hicieron ir a un cajero. Sacar toda la plata y probaron el auto. No, me romperon el orto. Me dejan robar 28. Mirá, para... Yo quiero decir, acá ahora... Chile nunca pasó eso. Nunca pasó. Hay publicidades ahora de que te blindan el auto, boludo. Acá, en Chile. Pero si además hay una industria de la seguridad. La puerta blindada. El video reforzaba. Pero yo fui un par de veces a Colombia donde hacía... Bueno, portonazos con acribillamiento. Y el video estaba blindado y él no soportó las balas. Pero en Chile, boludo. Yo cuando llegué a Chile, todo se apagaba a las 11 de la noche. El chileno decía, todo bien, todo bien. Y no pasaba nada. Y además decían, pero cómo es posible. Están robando en la calle. Están los lanzas. Pero antes te robaban, te robaban la cadenita. Te decían, eh, querían los zapatitos. Pásame, 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 pásame. Salía corriendo. Porfa, concha, tomate. Y ahora es como, hay una cosa de... Que es un delito importado. A ver, ¿qué es? ¿Pizza? ¿La quieres pizza? Ay, sí. Una musa. Sí, mirá. Una musa. Esta es la Paula de la Josefa que nos traen las zapis. Uh, boludo. Esta es la pizza. Uh, esta es la pizza. Esta es la pizza del gordo del Juanma y la Cari. La pizza argentina. Es una exquisitez porque tenés que hacer así para que salga la musaleta. Uh, bueno. Pero hay un tema igual, yo siento. ¿Por qué en estos momentos los peruanos son más queridos, los haitianos son más queridos y lo que la gente más odia, entre comillas, son los venezolanos? Por varias razones. Primero, es que hay muchos delincuentes venezolanos. Muchos delincuentes organizados venezolanos. Pero además el veneco, me dicen veneco en un término respectivo, y yo no quiero usarlo en esos términos. ¿Qué es veneco, boludo? Veneco. Ah, veneco. Veneco. El venezolano toma en la calle, escucha música fuerte, toma cerveza, tira las latas, y eso es desorden. Los chilenos aman el orden. Mmm, me encanta eso, boludo, porque tiene que ver con... Hay una cosa de Bukowski que dice que me encanta, y dice, ¿por qué mis vecinos, por qué los pobres creen que a uno les gusta la música que les gusta a ellos? Ya. Y yo tengo que escuchar la música de mis vecinos como si me gustara. La música marcando un estrato social. De alguna manera, que también es cierto. Y de alguna manera, invadiendo un poco al otro. Ahí el otro día vi un video de un venezolano que decía, que están aburridos estos chilenos de mierda, que no les gusta, que son tristes. Sí, para Navidad, subían harto venezolanos esos videos. Pero mirá, hay una cosa, pero lo que pasa es que hay un discurso ahí, hay un discurso medio pelotudo de esa persona, porque de alguna manera, yo sentí que en la Argentina se tiraban, yo siempre viví cerca de una villa, la Villa Carlos Gardel, entonces siempre se tiraban tiros, cohete, año nuevo, más que en Navidad. Y era como una fiesta, para mí eran los fuertes oficiales de la, ¿me entendés? Como de los que hay en todas las ciudades. Acá de repente empieza a pasar... En Chile están prohibidos los fuertes. Claro, acá están prohibidos, entonces como a Chile le gusta el orden. Imagínate cuando me dijiste que tu primer amor platónico fue normal. ¡No, no, no, no! El orden es una norma, ¿me entendés? Mandé la mano. De alguna manera... Acá en vivo dicen que los haitianos nos odian. ¿Viste? Que los haitianos nos odian. Porque son, porque trabajan. No, pues trabajan. Pero... ¿Los haitianos? Cuando llegaron los haitianos. No son odiados, trabajan. Cuando llegaron los haitianos la gente los miraba con desconfianza. Lo que pasa es que los haitianos agarraron... Yo me acuerdo de haber ido por el centro, haber puesto combustible en un auto, ahí como... A ver, ¿cómo te explico? Al sur de la moneda, al lado sur de unas calles con un frío de cargarse, y los tipos laburando a las 2 de la mañana. Y decía, claro, que este es el puesto que ningún chileno quiere. Estar con un frío de invierno de esos que hay 4 grados, laburando en una bomba a las 2 de la mañana. No, no, ¿a dónde vas? No, mirá, uno de los tres... ¿Sabés qué pasa? Estuvimos hablando. Yo creo que es súper importante que hablemos, que vos tires esta data, porque, boludo, es muy lindo. Son cosas que no podés ir en otro lado. Me acabo de mandar un eructo, una cerveza muy herida. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Qué mareado, boludo. No, 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 no puede ser. Pero mirá. Pero mi pregunta es, ¿qué haces? Quiero decir algo antes de que me olvide. Y cuál es esa pregunta. Como decía ahora, ¿viste que dice que la gente de todos pelotudos tiene un podcast? Nosotros somos dos boludos que también tenemos un podcast. Que está bárbaro, que nos encanta. Y que lo queremos decir, es uno de los momentos más lindos que yo tengo en la semana. Y me quiero... ¿Sabés qué me pasa? Hasta tengo problemas existenciales. Ahora, por ejemplo, venía. ¿De qué hablábamos? ¿Qué hablábamos? ¿Qué hablábamos? Y de repente venimos y hablamos de otra cosa. Pero hay un momento previo, que en todas las cosas que a mí me gusta hacer, siempre tengo un momento de sufrimiento, te diría. Sufrimiento lindo, ¿no? Porque hay sufrimiento mucho más tremendo. Sufrimiento artístico, sufrimiento de hacer lo que me gusta. Decir, ay, me va a salir bien. Tienes mariposas en el estómago. Sí, boludo. Qué tan lindo. Vas a salir al aire en alguna parte del mundo donde todo se está cayendo. Y es como, guau, vamos arriba. Sí, pero no quiero ser bacán. El otro día estábamos hablando y decían, no tengo que ser bacán, no tengo que ser genial, no tengo que decir cosa inteligente, que me cuesta mucho. Eso, último, sobre todo. Pero la onda es como pasarla bien. Fue un mentiroso. Que entendamos cosas, que podamos hablar de cosas que a la gente le importe. Y, por otro lado, que estemos en un momento donde podemos analizar ciertas cosas. Esto, por ejemplo, el amor hacia cierto tipo de... A mí me pasó que estuve en Australia y una cantidad de asiáticos, indios, chinos, bueno, asiáticos, ¿no? No sé si son chinos, si son vietnamitas. A mí me ponían del tomate. ¿Por qué, boludo? No entiendo nada del inglés, ¿viste? Entonces, de repente, nada. Pero no tengo una negación total, ¿viste? No entro, vengo de la época de Inglaterra, las Malvinas, vengo de toda esa negación argentina, no al inglés, no a la música inglesa. Y claro, que fue cuando explotó el rock argentino. Explotó el rock, ¿no? El rock latino, de hecho. El rock latino, claro. Entonces, de alguna manera, toda esa negación... Bajo un día, ¿no? Estábamos en un hotel. Entonces, bajo una... No sé si era coreana, no era china ni japonesa, estoy casi seguro. Estábamos en el barrio chino, gigante el barrio chino. Entonces, yo le digo... Good morning. Good morning, ¿no? Mañán. Mañán. Yo hablo portugués cuando quiero hablar inglés mal. Mañán. Am, am, la hago. Am, am. Sandwich. Late. Ahora, aquí. Un café de mañana. Desayuno. Café de mañana. Más que el café de mañana es cualquiera usa menos café. Sí. Es una fuente de fruta, de huevos revueltos. La china me hacía así como, ¿viste? Como, ¿qué? No entendía nada. Entonces, y en esa historia, que qué, que qué. La mañana llega Paula, ¿no? Mi mujer. Entonces, le dice ella, breakfast. Ah, breakfast. Ah, what if I start? What if I start? Empieza a decirme una cosa rápida. Digo, slowly, speak slowly. No entiendo. Entonces, le quise decir, no entiendo el idioma. Hablame tranquilo, ¿me entendés? Y ahí, conversamos después que... Si vos encontrás a un hueón en la calle que te pregunta por algo, vos le decís, aquí, doblar, esquina, pa. Te ponés buena onda. Hay mucho clasismo o racismo en esos lugares del asiático. Ah, por afobia. Es la pobreza. Ah. Ah, por afobia. Es muy fuerte eso. Como que puede ser contagioso, ¿no? Claro. ¿Eh? ¿Se llama cómo? A por afobia. A por afobia. ¿Y eso? Creo. Está bien. El éter que me desmienta. El éter que está comiendo, el hijo de puta de jana pizza. ¿Qué dice la gente en el vivo? A ver, ¿quién es que...? El par de pelotudos aburridos. No, porque me gusta, ¿sabes qué? Preguntan por tu barba. Preguntamos por tu barba. Me parece un tema bien básico y trivial. Estoy como... Si fuera básico y trivial no la tendrías también, cuidado. Que vengo de mi barbería ahora. Lo que pasa es que estoy preparando un personaje para una peli y el de la barba, la barba tiene que ver con eso, como que me da... ¿Actores? Una máscara, ¿eh? ¿Qué actores? Estamos en el proceso ahora de ensayo, de preparación. Estamos en un proceso muy lindo, de una forma, como una forma distinta de filmar y de abordar un proceso así como cinematográfico. Eso es muy lindo. Y estamos con... Hagame un cameo. ¿Me ponés sirviendo? ¿Te gustaría? ¿Te gustaría hacer un bar? Dale, boludo. Sí, sí, podrías tener un cameo. ¡Otra vez! Totalmente. Estamos en una cosa que es muy linda, que nos gusta, y es que estamos buscando cosas que no se hacen en el cine, ensayar... Es más de teatro eso. Sí, claro. Por la guita, por toda la historia. Pero estamos nosotros ensayando la comedia en el lugar. Estamos haciendo un tema de algo que es muy potente, que tiene también que ver con esto, con lo que estamos hablando, con la inseguridad, con las drogas, con la no reacción. No quiero decir el nombre de la película, pero es lo que la gente está buscando todo el rato. No quiero decir el nombre, pero la gente está buscando siempre... Guita. Y la culpa. Ah, mirá. Cierto. ¿Quién es el responsable de esto? Sí, boludo. ¿Quién se tiene que levantar en la mañana? Yo te digo una cosa. Yo venía hoy por la autopista, venía ahí en la autopista con la Norte Sur, había una basura a la concha sumando. Hay mucha basura tirada en la calle. ¿Dónde? Autopista con la Norte Sur. Con la... Mucha basura, loco. Pero basura que tiene tiempo. No sé quién es el weón que le corresponde ahí, esa zona. Pero vos no te levantás en la mañana. Si vos te vas y levantás en la mañana, si vos cuidás tu casa, cuidás lo que te rodea a tu casa, tenés que cuidar lo que te va en el laburo, ¿no? O sea, eso yo digo. Si se le enseña al chileno esto de que en vez de en una calle donde van dos autos, va uno y en el medio, hijo de puta. ¿Por qué no puede meterse en un carril y en el otro? Acelerar el taco. O es el miedo a que la gente no quiere dejar a nadie al lado. Hoy es la primera vez que me pasó, boludo. Hoy es la primera vez que me pasó una moto. Se me puso al lado y dije, me voy a dar soledad, esto es culiado. Y se me cerró así como el orto. La primera vez que me pasó, porque yo dije, nunca me pasó esto. Hoy me pasó. Yo tuve el mismo pensamiento el otro día que estábamos en tu casa y me fui tarde, como a la una y media en el Uber y tuve el mismo pensamiento. Que iba por el Uber de Peñalolén hacia abajo y sentí miedo cuando iba por calle de Solá de una encerrona. O sea, me generó miedo y guardé las llaves y todo. Villante, nunca por la cabeza. No sé, me había pasado nunca por la cabeza sentir miedo de ir en un auto en la noche por calle solitaria. A ver, las noticias son de lo que crea conflicto. ¿Son? De lo que crea conflicto. O sea, las noticias de, como dijo el presidente, de inauguración de una plaza, no crea conflicto. Claro. Pero de una encerrona sí crea conflicto. No hago un juicio moral. Está en la naturaleza de los medios reproducir eso. Y además en un país donde esas cosas ocurren todos los días, o sea, a mí me toca a veces el noticiero el fin de semana en que hay cuatro o cinco muertos en la noche. En un país donde un muerto antes era... Sí, boludo. Mataron a personas. Sí, en la caña, malazo. ¿Cómo se te ocurre que ahí estamos viviendo? Ahora los matan de cuatro. Entonces, la imagen que tú te vas formando de la realidad está condicionada por lo que ves en los medios de comunicación. No voy a decir que los medios te manejan, pero tú condicionas tu manera de ver el mundo. Sí, por qué forma, mal. Claro, claro. Tú moldeas la realidad por lo que hay en los medios de comunicación social. Que además no son solo medios de comunicación social, son empresas que mientras más rating tengan, más asociadores tienen, más plata ganan. Sí, o te van marcando el caminito de lo que tenés que hablar. Claro, entonces, ¿vos qué vas a poner en pantalla? Carmina Burana en la Plaza Italia o el Portonazo en la Florida. No, claro, el Portonazo no. Obvio, boludo. Si viene una marca, te ponen la plata atrás que quiere que lo vean. Pero ¿será que antes entonces, o sea, si los medios ahora están exacerbando las noticias de descuartizamiento y de asesinato, de balaceras, lo que sea, ¿antes se ocultaban esas noticias? No, antes en Chile se aparecía Hans Pozo. Me acuerdo perfecto. Hans Pozo apareció por pedacitos y este país se horrorizó. ¿Y quién? El país se horrorizó. Se horrorizó. ¿Cómo alguien puede hacer eso de matar a una persona, descuartizarla y tirar los pedazos por ahí? Hoy día una bolsa de plástico te aparece todos los fines de semana un tipo medio descuartizado. Y la gente no dice nada, boludo. O sea, pero siente miedo. Siente miedo. ¿Por qué? Porque eso no ocurría en Chile. Escúchame, te la tiro para mucha gente que está en Arica, yo voy a Arica, boludo, la gente tiene, te tiembla, le tiembla, el otro tiene una placa tectónica en el orto. No puede estar, boludo. Placa tectónica en el orto. Pero no pueden estar Iquique, Arica, todo el norte, tienen algo que es como, ¡Despierten! Que alguien venga. O sea, porque nadie habla de esa historia. La gente compró durante toda su vida, está pagando créditos en cerros, donde ahora avanza y la gente se los toma, boludo. Claro, claro. Entendés como... En Iquique fue donde se agarraron unos inmigrantes y le pegaron a un policía, y le pegaron fuerte, le dieron un mazazo en la cabeza de aquellos. Y eso no existía en Chile. El carabinero, un tipo que se imponía por presencia, eventualmente represivo, pero esencialmente preventivo. Están saliendo en vivo, ¿eh? Están saliendo en vivo. Están en vivo, saluden. Saluden.